Música Amigos que gusto saludarlos esta mañana de viernes, ya es fin de semana y estamos listos con el reporte meteorológico. Que les parece si damos inicio con la imagen de satélite, les comento. Hay un nuevo sistema frontal que ingresará sobre la frontera del noroeste del territorio nacional. Este sistema estará provocando vientos que superarán los 60 kilómetros por hora sobre Baja California, Baja California Sur, también sobre Sonora, Sinaloa, Durango y sobre Chihuahua. Además estará provocando lluvias ya que está interactuando con un canal de baja presión que se localiza sobre el interior de la República Mexicana. Este sistema estará provocando lluvias sobre el norte, el noroeste, el occidente y parte de la mesa central. La onda tropical número 30, este estará ingresando sobre la península de Yucatán y estará incrementando las lluvias sobre el sureste mexicano. Además vendrá acompañados por vientos que alcanzarán los 40 kilómetros por hora. Pasemos ahora a conocer las temperaturas en puntos importantes del país. Cancún registra esta mañana 24 grados con una condición de cielo despejado. Mientras tanto Veracruz, Ciudad del Carmen y Acapulco coinciden con 26 grados. Sobre Guadalajara mañana bien fresca con 16 grados. En Durango bastante fresca con 9 grados. Chihuahua 32, Hermosillo 25, en La Paz 26. Y para Mexicali esta mañana el registro está indicando 23 grados. Pasemos ahora a conocer las temperaturas sobre nuestro estado. El estado está variando desde los 25 grados sobre Hermosillo hasta alcanzar 28 grados para Guaymas y también para Ciudad Obregón. El extendido para los próximos 5 días para el Nabo Juan nos indica temperaturas máximas que alcanzarán los 38 grados y mínimas que descenderán a los 20 grados. Condiciones de cielo mayormente soleado para los próximos 5 días. Mientras tanto para Ciudad Obregón las temperaturas máximas para los próximos 3 días estarán variando desde los 32 grados hasta alcanzar 34 grados. Y las mínimas descenderán a los 24 grados con unas condiciones de cielo mayormente soleado para los próximos 5 días. Ya sobre Guaymas las temperaturas mínimas estarán descendiendo a los 24 grados. Y las máximas estarán registrando 34 grados con condiciones de cielo parcialmente despejado para los próximos 5 días. Sobre nuestra capital las temperaturas máximas para los próximos 3 días estarán alcanzando los 37 grados y las mínimas descenderán a los 19 grados. Condiciones de cielo totalmente soleado para los próximos 5 días. Pasemos ahora a conocer nuestra fase lunar. Se encuentra en luna llena, su salida se registra a las 21 con 39 minutos y la puesta a la luna a las 11 con 16. La salida del sol a las 6 con 8 y la puesta del sol a las 18 con 18 minutos. Les recuerdo que ya pueden enviarnos alguna fotografía de algún acontecimiento climatológico o nos lo hagan llegar al correo que aparece aquí en pantalla. Gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Marilu Monzón. Que tengan un excelente día.